Canarias sabe de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasave.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Cada territorio de nuestras ocho pequeñas islas, o grandes islas, tienen sus peculiaridades en la agricultura y en la gastronomía. Aquí queremos poner en valor nuestra tierra, sus productos y sus gentes. Y por supuesto también potenciar nuestro agroturismo, el enoturismo, la agricultura, la ganadería, explotaciones que puedan ser visitadas por nuestros turistas y también por nosotros, los de aquí, los de esta tierra, que muchas veces, sobre todo en los pequeños, piensan que los tomates vienen de la nevera o la leche del tetrabric. Tenemos que concienciarnos todos de la importancia y el valor de nuestros productos, del trabajo de nuestra gente, porque así, de una u otra forma, todos somos más canarios de campo y mar. Los agricultores, canaderos y pescadores, porque producen y generan nuestros alimentos y nosotros, porque los consumimos. Bienvenidos. Noticias de Campo y Mar Asprocamp pide a Europa que proteja la denominación de origen y la IGP. El nuevo POSEY apoyará más al campo canario. Hospitales y colegios deberán consumir más lo de aquí. Más de 5 millones de euros para el viñedo. ¿Y nuestros contenidos? El sector primario mira al futuro. Coplaca, garantía para todo agricultor. La ley de suelo, mejor para el campo. La Gomera busca su referencia en vinos. La situación de la agricultura en La Palma, campo, ganadería y mar, tiene grandes posibilidades de crecimiento si se activan los planes estratégicos que el sector demanda. El consumidor demanda el producto local y más ahora con la presencia inmediata de tres cadenas de supermercados que pueden hacer una apuesta por el producto de la isla. Lo que ocurre es que ni el sector ni las OPFH que deben planificar cultivos y ofrecer ventas no se han organizado, no lo han visto venir y a lo mejor pensaron que el papá Cabildo les iba a hacer el trabajo que le corresponde a los productores. Con el presidente de ASPA hemos hablado de este tema y de la necesidad de agua en el Valle de Aridané, comarca de la isla que se está secando. La situación ganadera en La Palma, como muchos otros sectores, es preocupante, pero yo creo que puede tener futuro. La nueva ley del suelo nos puede permitir instalarse granjas de mayor superficie que las que tenemos en este momento. Podemos legalizar una serie de granjas que están y que no están recibiendo ayuda. Y yo creo que tenemos que plantear de cara al futuro, con este ganado palmero que tenemos aquí hoy en San Antonio del Monte, la necesidad de convertirlo en carne y optimizar en qué momento es el adecuado para el sacrificio del animal, sacándole mayor rendimiento. Tenemos que pensar que el consumidor compra con otra filosofía que la compraba hace unos años. Y tenemos que estar en los centros comerciales, pero tenemos que estar con un producto diferenciado, con una calidad. Pero lógicamente, creo que lo que decía antes, antes de optar a decir cuánto vale el producto, es ver qué rendimiento le podemos sacar y sacar en qué mes de sacrificio es el adecuado. Y eso es un estudio que hay que hacer, pues diciendo, bueno, pues, con 18 meses es bueno, con 22 es bueno, o con 30 o con 15, ¿por qué? Para saber qué rendimiento sacamos mayor y qué calidad de carne sacamos mayor. La ganadería caprina siempre es un sector diferente, un sector que tiene que seguir produciendo queso, no carne, pero queso sí, y ahí tenemos que seguir trabajando. Por eso decía que la ley del suelo al sector agrícola ganadero nos puede beneficiar la manera de legalizar granjas. Es decir, lo que sí tenemos que ser conscientes de que esos 8 premios algo tiene de valor y por lo tanto concienciar a los políticos de turno a que en todos los suelos que se puedan de la isla poner suelos ganaderos. La nueva ley cambia de esa filosofía y se puede tener mucho más suelo, porque si no corremos siempre el riesgo de que si ponemos un polígono determinado en un sitio, al que tenga la suerte que la manchita le tocó, acto seguido cree que tiene un solar en el centro de Madrid. Y eso no puede ser. El ganadero quiere estar en su zona, quiere estar donde produce y quiere producir ahí donde tiene los insumos. Lo que sí que tenemos que optar, lógicamente, y esos premios seguro que lo demuestran, es que tenemos que optar por cereales de aquí, por forrajes de la palma y por menos grano posible de cara a obtener esa calidad que nos diferencia de otros quesos. Estamos dando los pasos para que firmemos algún tipo de convenio que permita irle ofreciendo productos con una garantía de consumo, ir ofreciendo productos a lo largo del año y, lógicamente, ir aumentando. Sí que está claro que de hoy para mañana no hay oferta necesaria, pero también tenemos que pensar que cuando alguien plante y alguien va a producir, pues tiene que sacar un rendimiento. Yo espero que las conversaciones que se están llevando a cabo por distintos sectores puedan frutificar y al final podamos conseguir de que eso sea el esloga de esta campaña que hemos dicho más despensa y que al final todos podamos estar contentos porque yo creo que a la gran superficie lo que hay que celebrar es que todo lo que ellos consuman de lo que se produce en la palma son recursos que se quedan en la isla y que al final la gente son los recursos que van a gastar en su supermercado. Porque si hay dinero, hay dinero para todos, si no hay dinero, no hay dinero para nadie. La balsa Vicario tiene que ser la asignatura pendiente del Partido Popular que es el gobierno que gobierna en Madrid. Es decir, yo creo que en este momento no se puede estar diciendo que se ponga un tubo grande desde Barlovento a Vicario cuando Vicario no se ha terminado. Yo creo que ya está bien y sinceramente entiendo que Vicario ha tenido un retraso innecesario y que Vicario podía estar resolviendo el problema de riego en gran parte en el oeste de La Palma. Y por lo tanto la necesidad de que esa presa se termine, de que se instale el tubo adecuado y en este momento tendremos que instalar el de 25 porque es para el que tenemos dinero solo en esos 13 kilómetros que es lo que llega al canal que después sigue los 37 kilómetros restantes para llegar a Vicario y Vicario empieza a tener agua en invierno, la que puede obtener en invierno para luego ofrecerla a los agricultores en verano porque corremos el riesgo en la zona oeste de La Palma de que los pozos empiecen a salinizar y eso sí que sería un grave inconveniente porque lógicamente ya después no nos permitiría seguir sacando agua. TESTO Plátano de Canarias Plátano de Canarias de libre comercio incompleta, no real y perjudicial para los esquemas de calidad diferenciada nacionales reconocidos a nivel europeo como son la Deremonación de Origen y la EGP. El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, anunció en comparecencia en el Parlamento Canario que las modificaciones del nuevo posey se dirigirán, entre otras cuestiones, a incrementar la soberanía alimentaria de productos agrarios como eje principal de avance para potenciar la actividad agraria, fomentar la incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería y distinguir entre otros objetivos sectoriales, mercados interior, exportación y tradicionales y transversales como potenciar el asociacionismo, el cooperativismo y las producciones de calidad. Los objetivos verticales se encaminan a incrementar el porcentaje actual de soberanía alimentaria de los productos frescos de Canaria, para lo cual es necesario incorporar a este programa medidas que den continuidad a las ayudas a la comercialización y al consumo de los productos destinados al mercado interior, además de introducir nuevas medidas que incorporen a este fin a los productos lácteos de caprino, ovino y la carne de bovino. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canaria ha efectuado el pago de más de 5 millones de euros en ayudas para el mantenimiento del cultivo de vides para la producción de vinos con denominación de origen protegida y a los productores de leche de vaca del Programa Comunitario de Apoyo a Productos Agrarios de Canarias, el POSEI, para la campaña 2015. Esta cuantía se reparte en más de 3 millones de euros para la primera de estas líneas, de los que se benefician unos 3.900 solicitantes y 2.600.000 euros para la segunda de ellas, a los que se acogen 146 productores del archipiélago. El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado una serie de directrices que establecen las condiciones para dar prioridad en los contratos públicos a la adquisición del producto local. Esta medida tiene como principal objetivo que la Administración Pública Autonómica priorice en los concursos de provisión de productos agroalimentarios la adquisición de la producción que se da en el archipiélago. Este acuerdo, promovido por las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, así como Hacienda, afectaría a la restauración colectiva de carácter público y a los suministros de frutas, verduras, carnes y pescados, entre otros, es decir, a cualquier producto agroalimentario para consumo humano que adquiera el Gobierno. El cultivo de flores y plantas en Canarias ocupa el tercer lugar en la producción agrícola de las islas. La climatología ha permitido el desarrollo de variedades como las esterlicias, rosas, proteas, crisantemos o palmáceas, cuyo destino principal es la exportación a diferentes países de Europa y Oriente Medio donde la producción ornamental de las islas es muy valorada. En los últimos años, la planta ornamental y la flor cortada han cobrado especial protagonismo en el mercado local para el embellecimiento de parques y jardines, centros de ciudad y uso doméstico. Decorar el hogar, la oficina y los espacios públicos con flores y plantas producidas en nuestro archipiélago ayuda al mantenimiento del sector y de nuestro paisaje. Coplaca, en calidad de cooperativa de segundo grado, está haciendo una apuesta por la calidad, el proceso de trazabilidad y un cuidado exquisito desde la parcela hasta el destino final, el consumidor. En esta apuesta no solo entra el plátano, donde Coplaca es un referente, sino otros productos en los que esta cooperativa se está introduciendo, como el aguacate, la calabaza, el bubango, calabacín, melón, papaya, manga y parchita, entre otros. Coplaca lo tiene claro, hay futuro, hay potencial, haciendo las cosas bien y uniéndose a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, las OPFH, y así lo reflejan los datos de venta. Esta situación abre puertas a jóvenes agricultores con ilusión, con ganas y con futuro. Coplaca es una entidad que nació como una unión de cooperativas y con el tiempo se transformó en una organización de productores. Actualmente engloba a un total de 16 entidades y 25 empaquetados y más de 4.000 agricultores. Empezamos siendo una organización de plátanos y actualmente, con los años, se creó la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas y cada vez son más los agricultores de otros cultivos que están apostando por la entidad Coplaca. Tiene una producción anual de cerca de más de 130 millones de kilos de plátanos y ahora con la OPFH ya estamos comercializando cerca de un millón de kilos de aguacates, también de naranjas, mangos, papayas. Y ya hace dos años se constituyó también como comercializar en frutas y en hortalizas. Actualmente, hortalizas con varias son las entidades que están también apostando por las hortalizas canarias y Coplaca le está dando salida a estos productos. Lo que está claro es que en Canarias se tiene que apostar fuerte por las OPFH. La comercialización de frutas y hortalizas tienen que estar los agricultores concentrados. Con ello vamos a lograr una mayor fuerza en el mercado, una mayor homogeneidad de producto, unas normas calidad comunes y un envase común y llegar todos al mercado con una fuerza y en defensa de nuestros productores. El ir individual cada uno y comercializando no va a ayudar en nada a la agricultura en Canarias. Coplaca actualmente con el nacimiento de su OPFH, aparte de haber nacido con el plátano, está haciendo una apuesta muy fuerte por otros cultivos de exportación y otros en el mercado local. Nuestro mercado local, como hemos podido ver, se basa en dos tipos de frutas y hortalizas, sobre todo frutas tropicales, como puede ser papaya, mango, parchita, pitaya y una serie de productos. Y en hortalizas también, desde calabaza, pimientos, pepinos, todo tipo de hortalizas. La exportación, la exportación de productos que se nos abre la puerta a través del grupo urbano Ancoplaca es muy interesante para la agricultura en Canarias, porque aquellos productos que pueden ser excedentes y de gran calidad, tenemos la mayor empresa de distribución de frutas y hortalizas que está bajo nuestra tutela. El producto estrella ahora mismo de Coplaca que estamos intentando fomentar entre nuestros productores es el aguacate. El aguacate es muy interesante, es un cultivo de futuro. Es verdad que para hacer una plantación hasta los 4, 3, 4 años no empiezas a recoger, pero el abanico que se está viendo es muy grande. En península el consumo ha aumentado considerablemente, el aguacate canario es muy apreciado, pero ya no estamos pensando solo en la península ibérica, sino en toda Europa. En Europa ya ha habido, son muchas las cadenas que están interesadas, han preguntado mucho por nuestro producto y actualmente no lo podemos ofertar. Los productores canarios se están dando cuenta de este tema, nuestra organización también, y por ello tenemos todo un proyecto sobre el aguacate. El grupo Urobanan hoy por hoy es el grupo que más está vendiendo frutas y hortalizas en toda España, y también tenemos a nuestro socio FIFES que nos abre todos los mercados europeos. Hay que seguir trabajando temas de abonados, registro de productos fitosanitarios, o todo tipo de estrategias para que el cultivo, el productor que apueste por este tipo de cultivo, tenga las garantías de que su producto lo va a defender lo mejor posible. La gran diferencia de pertenecer al grupo Coplaca es que tu comercialización está garantizada a su venta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una empresa como es Urobanan, que es la que asume en todo momento el riesgo, y nuestras cooperativas están bajo el paraguas Coplaca-Urobanan. Entonces, eso sí, todas nuestras cooperativas saben que el producto que envíen, es el producto que van a cobrar. El precio podrá estar delimitado por los vaivenes de los tolos que relacionan a la agricultura, pero hay garantías, y estar en la principal, pertenecer al grupo de la principal empresa de distribución de frutas y hortalizas del país, es un seguro para nuestros productores. A un productor nuestro, lo primero que es importante, y ya la propia legislación obliga, es llevar desde un libro de campo, donde se anoten todo tipo de tratamientos, abonadas, fertilización, cantidad de agua, etc. Y todo esto va bajo unas pautas y unas necesidades. Después, por otro lado, el asesoramiento en plagas, que es muy importante, para ver qué tipos de plagas son las que tienen los cultivos, qué materias activas se pueden usar o no, porque ya todo está sujeto a análisis de residuos de la fruta, con lo cual una materia activa puede crear una alerta alimentaria, no autorizada. Y en esto es el principal tema, y sobre todo en temas de formación, estamos trabajando desde a nuestros productores, a nuestros técnicos, continuamente actualizarlos. Traemos especialistas en todas las materias para que nos indiquen los mayores avances en cada cultivo. Bueno, el objetivo de Coplaca y todo su departamento técnico y profesional es buscar salidas a estos cultivos y orientar en qué cultivos debemos insistir. Todos somos conscientes de que cuando un productor toma una finca, lo que debe consultar es qué tipo de productos son viables. La gama es alta y si lo queremos dedicar al mercado local, si ya estamos pensando en una exportación, pues hay que centrarse en una serie de productos que puedan ser interesantes y actualmente la apuesta de Coplaca se ciña, sobre todo al tema del aguacate y otros productos como puede ser a lo mejor más adelante el mango u otro tipo de tropicales. El apoyo que se recibe de la FAS a la hora de los técnicos, o sea, yo no tengo un perfil técnico, yo soy propietario y yo tengo unos empleados, pero siempre nos tenemos que ayudar de los técnicos que al fin y al cabo son los que llevan la finca y los que nos dicen los tratamientos o no que tenemos que dar y los momentos en los que tenemos que darlo. Entonces la figura del técnico es fundamental en la agricultura. Tienes que guiar de alguien, es decir, yo antes de sembrar un cultivo cualquiera tengo que saber la salida que va a tener ese cultivo, qué mejor que la comercializadora para que me diga qué cultivo se vende y qué cultivo no se vende. O sea, me tengo que apoyar en ellos para que me digan, pues mira, en este caso siembra este producto o siembra el otro, porque yo te aseguro que te lo voy a comprar. La Universidad de La Laguna La Universidad de La Laguna organizó días pasados un debate tertulia sobre la ley del suelo, donde asistió un representante redactor de la misma, el presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife, el ex consejero de Política Territorial, el arquitecto del Cabildo de Tenerife y un representante de los grupos sociales como ATAM. La nueva ley, que ya está en el Parlamento de Canarias para su debate, experimenta una serie de cambios en el suelo agrario y rústico, en beneficio de los agricultores y ganaderos a la hora de tramitar permisos para hacer mejorar el terreno, mejoras de acceso, mejorar paredes, abalancar, cerrar la explotación, etc. Hemos hablado con Javier González Anadón, arquitecto, así ve la nueva ley del suelo. Echamos en falta algunos aspectos, son en total cerca de 20 y pico, están en la legación de la FECAM, pero solo voy a referirme a dos que creo que son extraordinariamente importantes, o tres. Uno de ellos es la necesidad inaplazable de que la ley venga acompañada de su propia reglamentación. La segunda cuestión es la necesidad de que venga acompañada de una ficha financiera. Y la tercera cuestión que quisiera destacar, de que echamos en falta, es la necesidad de que pueda existir una comisión potestativa de resolución de conflictos que permita dirimir en la forma que se hace en otros aspectos, como es el de carácter tributario o de la contratación pública, o incluso en cuestiones de orden constitucional, la existencia de una especie de instancia que permita sustituir el antiguo recurso de reposición y pueda ayudar a solventar conflictos de competencias entre administraciones que evite la judicialización eterna de los procesos de plazamiento. El sector primario está tremendamente satisfecho por lo que se ha podido ver en las alegaciones con el contenido de esta ley, yo también lo estoy. Creo que hace una apuesta decidida por rescatar a este sector del abandono al que ha estado sometido, o más que el abandono, la inadecuada regulación a la que ha estado sometido los últimos 16 años. Sin embargo, echamos en la alegación de la FECAM, manifestamos nuestra disconformidad con algunas transposiciones directas que se ha hecho de la legislación actual, como por ejemplo es la exigencia de que las edificaciones de aperos, de bodegas, o en general relacionadas con el sector agrario, tengan que ser semienterradas. Creo que esto son ocurrencias propias de posiciones academicistas, de gente que no conoce el sector. El anteproyecto de ley no habilita usos distintos de los que tienen que ver directamente con la actividad agraria, ganadera, agropecuaria, cinegética, y como formalmente existe en el sistema actual. Lo único que hace es regularlo de una manera más eficiente. Pero en el suelo rústico no caben más usos que los directamente vinculados con el sector primario y algo que puede resultar más discutible no lo ha sido durante todos estos años, que es el turismo rural. El turismo rural no solo está regulado en esta comunidad autónoma, sino en todas las comunidades autónomas de España. ha estado vigente durante los últimos 10 años del sistema actual y este anteproyecto de ley no compromete la continuidad de este uso que está perfectamente regulado por la legislación sectorial. Lo único que la ley reconoce, apuesta, es porque se reconozca lo que existe fácticamente, pero no propicia ni habilita la posibilidad de nuevas construcciones en el suelo rústico que no tengan que ver directamente con la actividad del sector primario. Y cualquier insinuación que se aleje de esta realidad, lo único que está haciendo es desfigurando el contenido del proyecto de ley. Ese es un grave problema porque además tiene que ver con toda la cadena alimentaria y con toda la economía del sector primario. La primera investida a favor de resolver la situación de las explotaciones ganaderas no está en este anteproyecto de ley, está en la ley 1414 de armonización y simplificación que hizo una apuesta decidida en ese sector, en ese subsector y que fue muy aplaudida por el subsector aunque se quedó a mitad de camino. Esta ley habilita la posibilidad de que se puedan legalizar esos usos desde el sentido de la más absoluta responsabilidad. No se puede mantener algo que va directamente a la cadena alimentaria en una situación pseudo-clandestina. Las explotaciones ganaderas tendrán que someterse a la regulación que sectorialmente les corresponde, tendrán que ser reconocidas por el planamiento y el sector tiene que aflorar como cualquier otro, el subsector tiene que aflorar como cualquier otro, como debiera haber sido o debiera haber ocurrido con las bodegas en el sector vitivinícola o como debiera ocurrir con los aperos de labranza. No es razonable pensar que el agricultor tenga que subirse al agua o al tractor llevando y trayendo los útiles que le son necesarios para dar los tratamientos. Eso es absolutamente impropio de los países de referencia. Música Música Siembra futuro Crea riqueza ¿Cuál es tu siembra? Música La producción vitivinícola de la Gomera es un referente insular con más de 130.000 kilos de uvas que dieron unas 130.000 botellas donde la forastera blanca es el referente como vino y cepa peculiar de la isla colombina. Hablamos con Armenia Mendoza, la presidenta del consejo regulador de la denominación de origen vinos de la Gomera, de la realidad del sector, días antes de que renunciara a su cargo porque entiende que debe haber relevo con savia nueva y otras inquietudes. En la actualidad, en la Gomera hay 14 bodegas con denominación de origen y todos apuestan por la forastera Gomera, como una variedad única y exclusiva de la isla colombina que se ha conservado a través de los siglos gracias a la insularidad y a la lejanía. Los viticultores gomeros trabajan para que la forastera, por ser única, según los estudios publicados sea declarada como forastera Gomera. Ello le dará un auge al vino Gomero porque después de que se conoció este varietal como único de la Gomera la demanda de este vino está creciendo. Yo empecé el trabajo en el año 2003 cuando se crea la denominación de origen. En el año 2003 se crea el reglamento, se aprueba su reglamento, se constituye el censo de viticultores y bodegueros y empezamos a trabajar por el sector. En ese momento había tres bodegas inscritas, Ramón Marichal Felipe, Montoro y la bodega Insular. En esa presentación solo se presentaron dos vinos en el primer año, en el año 2004. Ha seguido una evolución ascendente, de hecho ya tenemos 14 bodegas inscritas, de las cuales han embotellado 12, 13 este año. El Consejo Regulador ha aportado asesoramiento tanto en campo y a pequeñas bodegas, no así a las grandes. Hemos tramitado todo tipo de subvenciones, hemos tramitado sus registros, sus altas en el SIGPAC, sus alegaciones, hemos realizado muchos eventos en los cuales ellos se reúnen y comparten inquietudes y sus sabidurías o experiencias. Y realmente la verdad yo creo que ha servido como para que el mundo de la viticultura, que estaba un poco dormido, haya despertado. Yo pienso que vamos en buen camino. En este momento la viticultura en La Gomera ocupa unas 200 hectáreas, según la última revisión del registro vitícola de La Gomera, de las cuales unas 125 hectáreas están registradas en el Consejo Regulador. Los viticultores se dejan asesorar en campo, tanto por mí como técnico, como los técnicos contratados por la Agencia de Extensión Agraria, y también traen sus vinos a analizar al laboratorio perteneciente al cabildo insular. Mayoritariamente la viticultura está en manos de personas mayores y falta un poco de relevo generacional. Si es verdad que en estos últimos años hay un par de bodegueros y viticultores jóvenes, interesados y con entusiasmo en meterse en este mundo. Yo me considero una de ellas. La isla de La Gomera tiene un potencial vitivinícola bastante bueno, sobre todo con nuestra variedad estrella, que es la forastera, de la cual se obtienen vinos secos de excelente calidad, pero ya algunas bodegas están pensando en diversificar y producir vinos semisecos o naturalmente dulces o dulces. La variedad forastera tiene parámetros para poder llegar a conseguirlo. En el estudio que realizamos en el 2014 se obtuvieron resultados bastante buenos. De las 60 fincas que se muestrearon, salieron 10 variedades que podrían ser exclusivas de La Gomera. Los resultados no son definitivos, pero hay un futuro bastante prometedor y con esos vinos se podrían realizar vinos únicos y exclusivos de nuestra isla. En La Gomera, como en casi todas las islas, la situación es un poco difícil porque la mayoría de la viticultura está en manos de personas ya un poco mayores. Todos pasamos de los 50 años y aunque tenemos gente joven que va a hacer ese relevo generacional, son pocos. Nuestro principal trabajo es incentivar precisamente a los jóvenes para que sigan en el cultivo de las vidas de La Gomera. Sí, se ha perdido muchísimo, se ha perdido muchísimo, pero de alguna manera lo que decía antes, no tanto como antiguamente, pero sí que hay alguna gente joven que está recubrando las fincas de sus padres. No la mayoría, indudablemente se está perdiendo muchísimo, pero tenemos la esperanza de que se recupere un poco, por lo menos. También tenemos lugares donde empresas han ido plantando viñas, Forastera Gomera, y también centramos nosotros también nuestra esperanza en ello. Todo lo que se está plantando nuevo procuramos que sea de Forastera Gomera, nuestro tesoro. Ahora mismo somos 15 bodegas, estamos embotellando 12. La mayor producción, este año recogimos 130.000 kilos de uvas, 140.000 botellas. Pues la bodega insular, indudablemente, es la que tiene mayor producción y después somos todos bodegueros pequeños de 7.000, 8.000, 6.000, 4.000 kilos de uvas. En tres hojaremos estamos. Yo creo que casi todas las bodegas nos quedamos vacías. Cada bodega casi tiene su lugar donde tiene el vino y casi todas nos quedamos sin vino, los sacamos sin problema y sobre todo aquí en La Gomera. Vamos en el camino. Siempre digo que yo me siento súper orgullosa de los bodegueros de aquí de La Gomera, que a pesar de no tener mucha formación, porque realmente como que nos dejamos llevar mucho por quien un poco nos orienta y yo creo que vamos en el camino de conseguir esos vinos. Yo pienso que ya algunos han ido destacando y ese es el camino, que todos los vinos de cada una de nuestras bodegas sean un vino estrella de Fueras Teragomera. Les saludamos desde Canarias Radio La Autonómica. Cada día, de lunes a viernes, estamos aquí desde las 6 de la mañana para poner en valor nuestra tierra, sus productos y su gente. Para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador y explicarles con nuestros propios agricultores la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra. Porque son naturales, son frescos, son cercanos, generan riqueza, crean empleo, conservan el paisaje, potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible. Ya lo saben, queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí, en Canarias Radio La Autonómica, desde las 6 de la mañana. Canarios de campo y mar. Tiempo y lunas Estamos en luna de cuarto creciente, que nos ha traído elevadas temperaturas y sofocantes calores. La luna llena, que entrará el próximo martes, nos traerá un tiempo anubarrado, húmedo y bastante fresco por la noche, con vientos débiles. La luna cambiará a cuarto menguante el martes 26. Volverán los calores, aunque no llegarán a ser excesivos, con algo de vientos. La luna nueva, que llegará el 2 de agosto, también nos traerá fuertes calores. Si eres de los que tienen en la cabeza ideas como que puede haber una economía mejor, donde los precios sean justos, que puede haber una agricultura respetuosa con el medio ambiente, creadora de empleos, cuya máxima es elaborar productos de primera calidad, entonces pensamos igual. Productos Tenerife Rural. Frescos comprometidos. El refrán. Julio Calorero llena bodega y granero. Arrugadas. Fritas. En puré. Con carne. En tortilla. Rellenas. Con mojo. O un pescadito. Rotas. De la abuela o de autor. Te gusten como te gusten Papas de Tenerife. Hemos llegado al final de este programa. No es un programa más ni un programa cualquiera. Es un programa de nuestra gente, de nuestra tierra, de sus productos. Es un programa de y para los canarios de campo y mar. Pero canarios de campo y mar es usted que consume los productos que da nuestra tierra y nuestra mar. Y es también él y ella que los produce. Es una puesta en valor de todos, pero es también un compromiso y una obligación de darle un valor añadido a nuestra huerta, a nuestro mar, a nuestra ganadería, a cada uno de los productos cada vez que los consumimos. Porque detrás hay mucha gente que con sudores y lágrimas, con sacrificios y con callos en las manos, han hecho posible ese buen producto que estamos saboreando en nuestra cocina, en casa, o en el restaurante, o en la cafetería. Hagamos diariamente un compromiso de llevarnos a nuestra mesa siete productos, siete sabores para los siete días de la semana. Y así estaremos dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Porque tanto ellos que lo producen, como nosotros que lo consumimos, haremos que cada día seamos un poco más canarios de campo y mar. La Aguataca dice Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. La Junta Directiva de esta organización recuerda conceder el premio a la Mejor Labor Informativa por la Promoción y Divulgación de la Realidad del Sector Agrario de Canarias 2016 a don Clemente González Cruz, director del programa Canarias de Campo y Mar. Canarias de Campo y Mar, que son todos ustedes los que producen y nosotros los que consumimos. Esto va por ustedes. Si no fueron ustedes los que nos siguen cada domingo a las diez de la mañana, cada miércoles, jueves y sábado a las seis, a las siete de la mañana en Televisión Canarias, esto no hubiera sido posible. Yo solamente soy un vocero, un portavoz, de todo lo que está viviendo el sector primario. Y esto lo vengo haciendo desde 1991. Muchísimas gracias a ASAGA por este reconocimiento, para ustedes, para cada uno de los agricultores de esta tierra. Gracias también a los compañeros que colaboran con nosotros, con este equipo de Agrudeal Comunicación, con los gabinetes de prensa, principalmente a la Consejería de Agricultura del Gobierno, del Cabildo de Tenerife, de los Cabildos, de ASAGA. Y solamente les pido a la hora de pedir, por favor, creamos más en lo que hacemos. Creamos más en nuestras papas, en nuestros quesos, en nuestros hilos, en nuestra carne. Tenemos los mejores productos, tenemos la mejor calidad, el clima, el paisaje, el territorio, las costumbres y las tradiciones. Hacen de nuestras papas, de nuestros vinos y de nuestros quesos y nuestras carnes productos indiscutibles, productos únicos. Ayer probé en Lagomera un vino único de allí, diferente. Y eso lo tenemos que poner en valor. Nuestros productos no venden solo con el producto en sí, sino con el territorio, con el paisaje. Y es así como de verdad todos podemos crecer juntos. Es así como podemos convencer a los hoteles, a los restauradores, a los distribuidores, a los comerciantes, hablando con pasión y con vocación de lo que hacemos. Y es así como estaremos sembrando futuro y creando riqueza. Y es así como cada día en la tierra seremos más canarios de campo y mar. Muchas gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogiste o no? Canarias sabe de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasabe.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.